La directiva de los rojinegros del Atlas han anunciado de forma oficial la contratación del delantero argentino Julio Forch a través de sus redes sociales. El equipo tapatío comienza a armarse de buena manera de cara a lo que será el torneo Guardianes 2021, en una reestructuración que tiene presupuestada dentro de la institución. Futbolista fuerte, dinámico y con buena ubicación dentro del área, siempre atento a los espacios y desmarques para encarar el arco rival, capacidad de rematar con ambos perfiles y excelente juego aéreo que se complementa con su despliegue a la ofensiva. Son las cualidades dentro del campo que describen al nuevo centro delantero de la furia rojinegra, Julio César Forch, quien llega a los zorros, dispuesto a transformar con base en su liderazgo, intensidad y goles. El segundo refuerzo de los zorros, rumbo al Guardianes 2021, nació el 29 de julio de 1989 en la Pampa Argentina. Acumula 395 partidos disputados de forma oficial en su carrera y suma más de un centenar de tantos en el fútbol mexicano, expresó el club en el comunicado que emitieron sobre la contratación del futbolista. Este es el segundo refuerzo para el equipo dirigido por el argentino Diego Coca, luego de haber adquirido al mediocampista Aldo Rocha, quien se incorporó procedente del Mazatlán. Se prevé la llegada de dos elementos más al equipo, esto de acuerdo con el portal MarcaClaro, y se espera que sean también procedentes de Santos Laguna como lo César Forch. Gracias. 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 Gracias.